¡Maravillosa conversación! Nos movemos hacia la comuna de Buin, donde nos espera una salvaje experiencia animal. Yo te quiero presentar a Andrés. ¡Andrés! Hola, profesor. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Gustazo. No, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Este es un lugar muy especial para Iván, que lo conecta también con el trabajo que ha hecho durante su vida. Es maravilloso en el mundo del profesor Rosa. Y bueno, lo que nos estabas contando recién. Y muy ligado a los animales. Sí, bueno. Así que nada, bienvenidos a Winzó. ¿Qué sería esto? Esto es un cocalón. ¿Cómo lo hay a saque? No, si es un sombrero, pero es que tiene unas correas especiales acá. Sombrero de explorador. Ahí. Profe, aparte de volver a este lugar, te vas a reencontrar con un viejo amigo tuyo. ¿Cómo estás? Le cogí hasta el bigote. Exacto. Qué gusto volver. Para verlo de vuelta. Igual, igual, igual. Ignacio, ¿cómo te vas a hacer? Bienvenido. Yo le venía a contar. Mi primera visitazo. Mi primera visita al Winzó. Muy buena compañía. Sí. Le venía a contar. Le venía a contar cómo cuando estábamos y maravillosos llevábamos los animalitos. Tal cual. Es parte importante de nuestra historia. Tú no sabes lo importante que fue. Sí, para nosotros también. Para nosotros también podemos conseguirse los demás. Y les cuento de que hay que cuidarnos y tener los permisos y todo. Y ahí estábamos corriendo riesgos. Y estaban con los animales alrededor de un escenario. Suelto. Abierto, suelto. Y eran animales muy mansos, criados a mano. Mire, vengo preparado. Pero mire. Voy a tratar de que suba. Venga, venga, venga. Qué maravilla. Lo veo. ¡Asa! Cuidado, Javier. Cuidado. Lo voy a dar vuelta. Lo voy a dar vuelta. Venga, venga. Susi. Susi. Se llama Susi. Oiga, qué manera de entrar. En forma. Yo creo que está. Además de decir cuál es la mascota que traje hoy día, ¿no? Hola. ¿Ah? No me empuje, güey. Ya, por ti, se ve. Más atrás. Ya. Más atrás. Ahí. Ahí no va. Si no crees que me hace mucho caso. Bueno, tú sabes que el primer renocionante nació en Sudamérica, Latinoamérica, acá. Acá. El segundo, acá. Y ahora vamos a ver a sus padres. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se gesta? No sé qué hace la diferencia. Ahí zoológico, hay varios. Que nunca han podido. Ojo, ah. Que no reproducir. Tiene la pareja. Acá se le den las condiciones de espacio, de vida. Y conseguimos la reproducción muy tempranamente. Eso, Rosa, te vino a ver, gorda. Tenés que venir. Es la última vez que te veo. Es porque no me asustes. La última vez. No, es que me... O sea, de verdad que me había insertado en el cacho. Espérate. Déjame. No, 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 no. El coge cacho, el de adelante, el de traco. Uh, viene otro, mira. El de adelante, el macho, más grande, dos toneladas, trescientos. Ella, mil novecientos. Aquí tenemos un caso bien especial. Ahí, póngase bien. Fíjate, en el segundo cuerno de la hembra. Sí. Está en este momento, está doblado prácticamente, se está introduciendo en el primer cuerno. Yo tuve la suerte, no sé si la suerte o no la mala suerte, de ver, por ejemplo, cuernos completamente cruzados, ensartados uno en el otro a través del tiempo. Y que no hay caso si no se los cortáis su naje. Porque ya está tan metido aquí. Bueno, la buena noticia es que se pueden cortar y no pasa nada. Y no pasa nada. No supen, no les duele. No les duele. No tiene irrigación. El pelo petrificado, según los científicos, después dijeron que... Esto va creciendo con el correr de los años, del tiempo. Lo van desgastando. Por supuesto. Si tú fijas, tiene una forma que lo desgastan en los pilares de sus dormitorios, en las rocas. Ahí se nota el roce, porque el segundo se nota bien el roce, sí. Y es la razón última por la cual los matan, en el fondo, por este cuerno. Y hoy día, para tratar de evitarlo, están cortándolo. Los pequeños le cortan el cuerno. ¿Por qué los matan por este cuerno? Porque es un polvo afrodisiaco. ¿Qué afrodisiaco? ¿Quiénes? Cuida el cáncer. Ahí peleamos harto con los griestales. Nada, nada científicamente comprobado. Si te dieran la oportunidad de volver con un programa y te dieran a elegir los contenidos, ¿eligerías un programa de humor o uno para poder entregar información y educar a los niños? Para entregar información. Porque el programa de humor, no es programa, el humor es una cosa totalmente optativa, que afuera que tú podías hacer show cuando queráis. Ahora, la dificultad mía es lo siguiente, cómo volver y dejar, diría yo. Porque yo puedo volver, digamos, a la plana educativa, y cómo dejo esto del humor, que me encanta también. El sin censura y todo lo demás. Claro, me encanta. Entonces, si pudiera matizarlo, pero de repente la gente más o menos dice, no, vos cómo vas a estar enseñando, me acabé de contar un chiste sin censura. Me recagué en la risa, pero no. Entonces, aquí hay un cruce. Depende de cómo se te dé la vida. Sí, pero es que Iván Arena es sin censura. El profesor Rosa, no. El profesor Rosa educa. Sí, mira, la podemos arreglar. Pero usted cree que un profesor, no sé, un profesor que de los que nos enseñó a nosotros, no se toma una piscola y se cuenta unos chistes con chuchas. Claro que sí. Sí, sí, sí. Pero cuando uno está educando, está enseñando, es bien complicado de repente que, ay, mañana tengo un show sin censura, voy a ir acá a la serie. Ayer lo oí en la tele, mire, me enseñó a estas cosas y mire ahora la chucha que está diciendo. Este es como un juego, es un juego. Este es como un juego, es un juego. ¿Nunca tuvo miedo cuando estuvo en esa situación? No, para nada, para nada. Es más, tú sabes que he sido irreverente hasta con la medicina, porque no lo hago de adres, sino que me nace espiritualmente, de que cuando el médico me dijo, oye, ya, me dijo, deja de fumar, po, muero. Y yo le digo, pero, ¿por qué, muero? Pucha, ¿por qué te vas a morir, po, muero? Y vos también, me dije yo, vos también te vas a morir, po, muero. A lo mejor no te vas a morir el cigarro, pero te vas a morir. A lo mejor mañana, cuando te me cae un costalazo y te voy a morir. ¿Y para qué crees que yo te fume? ¿Para vivir más? No, no la decís ni tú, ni yo, nadie decide esa cosa. Si es que hay un creador, ¿cuántas veces me ha cuidado el compadre si es que existe? Cuatro infartos, cáncer al colon. Entonces, ¿sí me voy a morir? Por ejemplo, podría pensar que esta es la última entrevista que se me hace. Pero ¿para qué me va a poner el hueón? No se ponga fatalista. Pero ¿para qué me va a poner el hueón? Por eso te digo. Sí. ¿Veis? Sí. Tras esta nostálgica visita al Winsow, nos movemos hacia la comuna de...